En primera instancia en esta semana tenemos unas bandejas de un guiso de lentejas, que es un producto congelado de una donación que recibimos. Estos tres días que quedan de la semana los entregamos y a partir del lunes, en acuerdo con el batallón, ellos hacen la cena y se reparte de la misma forma que en aquel momento se repartió hace ya un par de años, con un centro en el centro de oro de la cantera. Por otro lado, hoy estuvo reunida la directora de políticas sociales, Verónica Verón, con un equipo también allá en Jun, coordinando, en principio, ahí va a ser otra modalidad, va a ser un complemento mayor a canastas, porque la mayoría de las familias sí se puede cocinar, entonces el acuerdo es ese. Con Mides, la directora de políticas sociales acordó que nosotros complementamos la canasta que ellos ya tienen y que sí pueden distribuir para esta población. Y por otro lado, atendiendo a alguna ola de frío o algunas inclemencias del tiempo que establezcan o que impliquen que las personas que están en situación de calle no puedan quedarse en la calle, que justamente se dispuso el 6 camas en el Estadio La Valleja, donde ahí, en la medida que corresponda, se podrán alojar. Ya se afinaron bien las coordinaciones, el jueves de nuevo va la directora a afinar algún detallecito, pero esa parte se ha quedado acordada. Lo mismo para acá. Acá nosotros estábamos mejorando las instalaciones de la pista de atletismo y bueno, en la medida que se requiera hacer uso de ese espacio, poder ofrecer también algo correcto. ¿Y para cuántas personas se va a estar cocinando la cena? Para 100, para 100. En principio son 100 viandas que se van a ofrecer. ¿Y esa persona se tiene que anotar en algún lugar o cómo es? La población ya está siendo relevada. La mayoría es una población que está atendida, de alguna forma, por políticas sociales, por la intendencia, y o otros vecinos que nos aportan datos, que a veces no llegan a nuestros registros. Y en base a eso después irá surgiendo. Seguramente hay alguno que lo requiera, tendrá que ir a políticas sociales, se registra y bueno, si se entiende patinante el beneficio, se otorga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.